El dólar soja en su segunda edición tuvo la apertura en el día de ayer, en el cual, más allá de las críticas, y lo vamos a conversar con Pablo, ha tenido una muy buena respuesta en cuanto a la liquidación de soja, Pablo. Sí, porque como ocurrió con la primera etapa, y lo habíamos señalado ayer, una cosa es el discurso político confrontativo, que a lo mejor es necesario como punto de partida para la discusión o el análisis de determinadas entidades, en particular de la mesa de enlace, de señalar que aquí no está la solución, que lo que tiene que haber es una baja retención y demás. Pero lo que sí es evidente es que cuando se generan este tipo de ofertas, tanto para las agroexportadoras, que son las principales beneficiarias, como para los productores, es una mejora sustancial en los ingresos. En el caso de los productores, es prácticamente como no tener retenciones. Lo que ahora aquí es un gran acuerdo y un gran beneficio para el sector exportador. Bueno, el sector agroexportador seguro, pero evidentemente también es para los productores que ven aquí la chance, y por eso la utilizan, de obtener un beneficio un 33% superior al que recibirían si lo vendieran o si lo hubieran vendido hace una semana atrás. Sí, sin este programa. Sin este programa. También el arranque... Bueno, lo que ahora dice, pero ¿por qué no resuelven la diferencia cambiaria? Bueno. Es mucho más complejo. La frontería. De todas maneras, hay que decirlo, ¿no? Ningún otro sector tiene este beneficio. No, claro. Ningún otro sector lo tiene, ¿no? Está bien que hay parte de una necesidad del gobierno de tener dólares, reservas y demás, pero ningún otro sector recibe este beneficio, ¿no? Y es un beneficio que genera, digo, en particular en el caso de las agroexportadoras... Bueno, pero ahí voy, Pablo. La vaca atada, ¿no? Claro, vos decís, digamos. Es cierto, hay una necesidad del gobierno y partamos desde ahí, que por algo lo empieza a pensar y hacer. Ahora, se está beneficiando a un sector agroexportador que es muy pequeño y que en realidad lo que menos necesita es una ayuda económica por parte del gobierno. Bueno, por eso la oportunidad que tenía el gobierno era la de intervenir en este esquema y tratar de ser un actor importante. Bueno, aquella oportunidad que se dilapidó con Vicentín, lo que podría suceder después cuando hubo proyectos para consolidar lo que se denominaba YPF Agro, que era darle un lugar más preponderante al Estado Nacional o desde una mirada más nacional la intervención en el mercado de granos. Bueno, hay factores que podrían haber generado una impronta mayor del Estado. Después lo de la distorsión del dólar tiene que ver con que no hay dólares. La distorsión en el mercado de dólares es que se van haciendo parches, generando medidas y estimulando porque no hay. Bueno, y esa resolución, como decías, depende de muchas otras cosas, digamos, no simplemente de un programa. No, no, está claro, depende de los niveles de endeudamiento que tiene la Argentina. Estabilizar la economía argentina, ni más ni menos. Claro, estabilizar, bajar los niveles de endeudamiento, recuperar determinados sectores productivos que puedan generar dólares, evitar que los dólares se fuguen o se vayan a mecanismos especuladores de empresas, como pasó, por ejemplo, con el tema de las importaciones o cuando se utilizaban dólares oficiales para pagar deudas privadas de las empresas. Bueno, hay tantos elementos que se ponen en juego, ¿no? Ahora, en la urgencia, evidentemente, se busca generar una tentación sobre los sectores que pueden provocar ese ingreso de dólares, y este es uno, el del dólar a soja, que el primero permitió recaudar más de 7 mil millones de dólares y el segundo parece que va a estar por encima de los 3 mil. Bueno, es la expectativa y el primer día ha comenzado muy bien, ¿no? Con la liquidación, más de lo que se esperaba. Pensemos que se vendieron, hasta la semana pasada, 50 millones de dólares por día. Y ayer llegó a los casi 300 millones de dólares, ¿no? Esto termina de revelar que, evidentemente, resulta beneficioso para determinados sectores poder utilizar este dólar a soja. Pero volvamos a verlo en detalle. Buen arranque del dólar soja 2. En el primer día, agroexportadores liquidaron 292 millones de dólares. La apuesta es que se supere el compromiso inicial de ingresar 3 mil millones de dólares, que era un poco lo que habían acordado el gobierno con las agroexportadoras. Exactamente. Este es el momento en donde el gobierno está haciendo cuentas y que se podría llegar, ¿no?, con este arranque, justamente a ese número que se ha puesto el gobierno como, bueno, un plan que comprende, ni más ni menos, un éxito para engrosar las reservas. Con los 292 millones de dólares, las ventas quintuplicaron el promedio diario de noviembre, que rondaba en 50 millones. La soja disponible alcanzó en el Mercado Rosario el valor de más de 85 mil pesos la tonelada cuando cotizaba 70 mil, ¿no? Ahí los productores de manera directa también tienen un beneficio, ¿no? Claro, porque este es el crecimiento. Efectivamente. Este es el crecimiento de precios que había tenido, el salto. De esta manera, de continuar la tendencia, el gobierno se aseguraría un ingreso nutrido de divisas hasta el próximo 30 de diciembre, que incluso puede superar los 3 mil millones de dólares, que era lo que habían pautado con las agroexportadoras. Hasta el momento quedan en los hilos poco más de 11 mil millones de toneladas de soja de la campaña 2021-2022, que es lo que el gobierno busca captar. Se trataría de unos 6 mil millones de dólares, por lo menos la mitad, en lo que busca sumar el gobierno. Con la mitad nos conformamos, dijo Más. Más o menos. La siembra de soja continúa con un muy marcado retraso en la zona de Agrícola Núcleo. Aquí empiezan a verse dos miradas. Primero, tratar de que se venda lo que ya se cosechó. Y por el otro lado, pensando para el año próximo, que es el año electoral, que es clave esta cuestión de la soja, saber qué va a pasar con el tema de las lluvias. Si bien las últimas lluvias impulsaron las labores, necesitan por lo menos 100 milímetros. Esta nueva siembra de soja, en lo que se denomina las pampas ojeras, las pampas gringas, si usted quiere. En la principal zona productora del país, que comprende el norte de Buenos Aires, el centro sur de Santa Fe y el sudeste de Corba, se sembraron durante la última semana 1.200.000 hectáreas. Se lleva a cubrir el 75% de la superficie estipulada para el cultivo en la región, según la Bolsa de Comercio Rosario. Pero aquí resulta clave, fundamental, que empiece a llover, que caigan por lo menos 100 milímetros. Bueno, la realidad de la soja, por un lado la siembra y por el otro la venta de lo que ya se ha cosechado y la necesidad de dólares en medio de un contexto tan conflictivo, en el que además la Argentina no puede recurrir a mercados internacionales, porque el nivel de endeudamiento es muy alto. Porque, viste que dicen, bueno, la deuda todavía no la estamos pagando. Lo que se hizo en el acuerdo es patear un poco para adelante. Es cierto que parte sí, sobre todo los intereses, pero el grueso de la deuda que contrajo Mauricio Macri, que eran 45 mil millones de dólares, a pagar en tres años. Una locura. Es imposible de imaginar que se puedan destinar esos recursos. Ahora, el hecho de que Argentina no pueda o no esté pagando ahora, no significa que eso no tenga costo. Porque uno de los costos fundamentales es que no se puede acceder al mercado internacional. Porque nadie te presta con la realidad que tiene la Argentina. Bueno, escenario complejo para lo que viene. Gracias, Pablo. A ustedes.